Las escuelas deportivas de la ciudad se siguen preparando para los torneos locales próximos a iniciar. Una de esas escuelas es Real Barcelona, quien entrena a sus jugadores para entregar un máximo nivel en estos partidos. Estamos iniciando los procesos para los torneos municipales que se vienen a realizar en este 2018. Por el momento estamos trabajando con las categorías 8, 10, 12 y 14. La idea es formar y fundamentar en la parte deportiva, pero también en la parte humana en estos niños, para que sean grandes cosas en la parte deportiva y en la parte humana el día de mañana. Los menores que sueñan con algún día ser futbolistas profesionales saben que estos entrenamientos les sirven como preparación para su carrera como deportistas. Lo que venimos a hacer en las noches es correr físico y los miércoles hacemos patidas para ver qué fue lo que aprendimos en lunes y martes. Para mí Oro Negro siempre ha sido un rival muy difícil y entonces nunca le hemos podido ganar. Muchos de ellos aspiran a estar en el fútbol profesional. Algunos tienen muchas cualidades y muchas capacidades. El problema a veces consiste en que hasta cierta edad nosotros los estamos apoyando y los dejamos a veces solos. Los padres de familia dejan a veces solos a los niños y por eso a veces ese sueño o esa ilusión de esos niños se ven frustradas ahí en ese momento. Con estas escuelas de formación el fútbol de la ciudad se ha venido fortaleciendo.